O sea que, bueno, ofrece múltiples posibilidades de aprendizaje esta capacitación y abierto a todo el público, porque en realidad, teniendo en cuenta lo que cada uno de los módulos desarrolla, uno puede pensar desde un líder de la familia hasta un líder de una empresa. Exacto, o sea, no solamente apunta a personas que trabajan en empresas, sino personas, como decís vos, para poder liderar una familia. O sea que ya es un sistema, y bueno, es un sistema básico de toda sociedad. Entonces, como te decía, cuando uno está bien uno mismo, está bien, se mejora el entorno. Exacto, exacto. Y bueno, lo vamos a dictar aquí en San Carlos, en el Club de Leones, en todos los lugares 749, y como te decía, va a empezar el próximo jueves 5, se va a dictar cada 15 días de 20 a 23 horas. Entonces, son varias horas, porque como que damos dos clases de una vez. La modalidad quinceanera lo que te permite es que disminuye muchísimo lo que es el nivel de inasistencia. Porque vos ya te tomás ese jueves, que sabes que son esas 3 horas, en el cual vos te lo podés dedicar para vos mismo. Exacto. Y además, como también lo vamos a dar en Fran, que en la localidad de Fran va a ser también, arranca el jueves 12, en el subcomunal. Así que bueno, todas aquellas personas que te quieran acercar, tanto San Carlos como en Fran, pueden hacer porque es una formación que viene de la consultora Trascender Coaching y Liderazgo. Es una consultora que nace en Santa Fe, y sus directores son Sergio Manasero y Alejandro Zambito. Y a medida que nos vamos uniendo al trabajo de ellos, esta formación se va abriendo en distintas localidades. Hoy en día, o sea, en marzo arranca esta misma formación en 10 localidades de la provincia. En ciudades sumamente importantes como Rosario, Santa Fe, Santo Tomé, Ceres, Rafaela, Esperanza, Humberto Primo, Morteros, San Carlos y Fran. Son varias localidades en las que se da la misma formación. Y lo bueno que tiene es que uno está acá en San Carlos, en la localidad. Exacto. Uno no tiene que viajar a esas ciudades importantes para poder hacer una formación de estas características. Exacto. ¿Por qué creen ustedes que, digamos, ha tenido tanto auge en estos últimos tiempos este tipo de propuestas? En particular lo que tiene el coaching es que siempre te invita a la acción. O sea, al ir a la acción uno ve los cambios enseguida. Es muy rápido. O sea, porque uno justamente a través de la acción repercute en lo que es nuestro ser. Entonces cuando vos empezás a poner en práctica lo que aprendés en la teoría, los cambios los vas sintiendo y como que siempre te incentiva a hacer más. Para mí, a mí personalmente, me causó mucho efecto eso. Por el hecho de que los cambios que se ven, se ven rápido, enseguida. Así que bueno, es una disciplina la verdad que muy abarquetiva. Porque cuando empezamos a tomar conciencia de lo que nos decimos y de que el cuerpo y el lenguaje son mecanismos a través de los cuales nosotros podemos intervenir y gestionar nuestras emociones, es maravilloso. Y los cambios se ven muy rápido. Hablamos de la inscripción entonces y de promociones para poder incentivar la propuesta. Sí, justo en este mes tenemos una promo del 50% de descuento a todos aquellos que se inscriban. Así que bueno, la verdad que invitamos al público en general que aproveche la promoción y que se anime a esta experiencia distinta. Seguro. ¿Cómo pueden inscribirse antes de que arranque de la propuesta? Digamos, ¿algún teléfono, algún mail? Pueden anotarse a través de vía WhatsApp al 3404-591-203 y cualquier duda o consulta la pueden evacuar a través de ese medio. Y si no, pueden inscribirme para hacer una consulta personal porque hay mucha gente que por ahí no sabe lo que es el coaching y necesita una explicación un poco más extensiva, más que en un mensaje de WhatsApp. Entonces, bueno, yo no tengo ningún problema en ir a la casa o buscar un lugar de encuentro para poder explicarle de qué se trata la formación.